Hola amiguitos, hoy le haremos el Pez Pucheros de Débora Dicen, ilustrado por Dan Hanna. ¿Será que alguna vez ustedes han leído este libro? Está en español, en inglés, está traducido a muchos idiomas. En las aguas profundas bucea un pez viajero, de rostro triste y serio en forma de puchero. ¿Lograrán sus amigos su puchero cambiar? ¿Aprenderá algo nuevo de una amiga especial? Ya veremos si lo aprenderá. En las aguas profundas junto a otros compañeros, nado un pez que está triste siempre haciendo pucheros. Hay vueltas pucheros. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares, voy regando mis penas por todos los lugares. Blop, blop, blop. Se aproxima una almeja de sonrisa radiante, da a su amigo un consejo que piensa es importante. Digo yo, señor pez, ¿no cree usted conveniente cambiar ese puchero por un rostro sonriente? Entonces le contesta, Buen consejo a seguir, pero así es como soy y es difícil fingir. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares, voy regando mis penas por todos los lugares. Blop, blop, blop. Y ahora, ¿dónde cayó? Vamos a ver dónde cayó. Se acerca una medusa flotando por el mar, moviendo los tentáculos de forma singular. Digo yo, señor pez, con el ceño fruncido. Mejor que no salude así, tan afligido. Entonces le contesta, Sé que no se comprende. Quiero ser amistoso, mas de mí no depende. Miren, cayó en una, en un bote de mantequilla de maní. Uy, debajo del mar, no es muy bueno que haya basura, ¿verdad? Hay que cuidar el planeta. El pobre pez cayó dentro de un bote de mantequilla de maní. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares, voy regando mis penas por todos los lugares. Blop, blop, blop. ¿Y ahora qué le pasó al pez pucheros? Se enredó. Se enredó ahí en unas matitas acuáticas marinas. Se acerca un calamar esbelto, amenazante. Su actitud, queda claro, es muy desafiante. Digo yo, señor pez, ¿y esa melancolía? Muéstranos su sonrisa, señal de su alegría. Entonces le contesta, Es lo que yo más quiero, pero no es culpa mía. Nací con mi puchero. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares, voy regando mis penas por todos los lugares. Blop, blop, blop. Se acerca un pulpo grande, lleno de ventosas, bajo sus ocho brazos, todas muy pegajosas. Digo yo, señor pez, esa fea expresión es muy poco atractiva, de mala educación. Entonces le contesta, Mi querido vecino, con esta boca mía, claro está mi destino. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares, voy regando mis penas por todos los lugares. Uy, se cae y empieza a rebotar. Blop, blop, blop. Se aproxima ahora un pez de huella luminosa. Nunca nadie había visto, criatura más hermosa. Se acerca al señor pez y en vez de argumentar, Uy, perdón. Le da un beso enorme y se pierde en el mar. Miren qué besote le dio. Miren qué bello pez, color lila. Se queda embelezado, se queda sorprendido, se queda muy tranquilo y dice convencido. Mis queridos amigos, debí haberlo notado. No soy un pez pucheros, yo estaba equivocado. Soy un pez besucón, simpático y guasón. Doy besos a montones por todos los rincones. Y así, le dio besos a todos. Al calamar, al pulpo, a la medusa y a la almeja. Y se dio beso con su amiga, la pececita que lo ayudó. El pez pucheros es un pez besucón, simpático y guasón. Hasta la próxima amigos, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!